Música A ti vivió del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, a ti va mi canción Para ensaltarte de ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración Quisiera que comprendas, lo mucho que te adoro, quisiera que tu sepas, mi cívico al amor Pensando en tu belleza, no hay yo más que sol, ni encuentro en esta tierra, otra castiza flor Buen día, muy buenos días, paiteí, o paiteateguaná, caipujá, pide el programa, coisaña muñeco Nenemos añondiveco, mes, el de febrero, peyaiqueo, a Candelario, San Blas, día de los enamorados, San Valentín Estamba, el de ñanemando, a Tainaco, febrero, peyaiqueo, a este día, primero de febrero Ya huere, cota, diario, peyaiqueo, ya lo huere, copámano, copartijango Aisha, penendiveco, jaupe, cuevo, venegas, bank Aisha, penendiveco, jaupe, oita, pape, ni veo, peyaiqueo, moja, peyaiqueo, a lo buen día Nián, nene, tan guapé, el 17 departamento, pe, SNT, o nua jeba Sistema Nacional de Televisión, caipu, jaupe, ñane, programa, grupi, vea Pei, xa, di, buen día, ro, ese, o pa, este, o mi, ye, copo, na, mere, ca, bo, jóvate, tan, buére, ñan, nene, tan guapéo Supe, cuera, buen día, américa, buen día, el loma Aisha, que era el pop, con la música paraguaya, coetigo, teuca, y pujape, o gruba, ñandere Entonces, este día, febrero, ya, que, on, tema Buen día, Argentina ¿Qué tal a paraguayo, cuera, ope, pe, ñandere, xa, vajina? Muy buenos días, supe, cuera, guaná, ope, islamo A, eh, al grupo de casa paraguaya Al grupo, oña, dipe, club, deportivo paraguayo A, eh, a todos los amigos paraguayo, ope, pe, guate, y maite, y mi Brasil, pe, este, que, a paraguayo, cuera, ope, islamo A, eh, buen día, buen día, supe, cuera, España, Francia, Alemania, y otro, mamó Oñame, Estados Unidos, pe, coi, xa, ñamo, ñepuruma, este día, guava, ca, ujape A, venegas, van, oñame, Yolanda Venega, Joaquín Venega, a Sergio Venegas Coi, xa, ñamo, ñepuruma, catú O, gru, yandere, cua, co, tema Del año, o baicue Mi barquito de Esquenita Mi barquito de Esquenita Tu, tamro, aromada, teño, baja Tal vez, en ella, nega, tumba y más Se, de especial, y ofendece Májante, xe, rosa, de la, mamá Dice, causa, rico, así Májante, xe, rosa, de la, mamá Múr doble edad helped me pute A,敬河lot Múrre 21. Gas, íampuruma, Unaz, múrre 21. Un poco yo te amo a ti por tu Adiós Mariqui Pondella Recoma Por confiar, salite yo qua Noticia triste de cargamento Para la rosa del Paraguay Tal vez te atreguen a Icatube y Mache Desprezar y un pendecer Al peche, rosa del alma Aniche, casa, rico, así Bien, muchas gracias, muchas gracias Venegas Pampe Icatuña contrata 0991 518 518550 Fernando Buen día, amigo Buen día Mi barquito es que el y tango que vienen de ángate de venegas vamos a hacer algo con jito gregorio pérez burgos la lleva a 3 diapos pues en la peor color su historia lleva a ser un mon de escuela entonces ahí ponallí cua hija algo y barrero además de una vez más de 10 años y se mandó a un mes yo dije también vamos y ponemos a todo aunque vamos a este rufino pérez hermano ya ve pérez peralta mi abuela yo dije está el verso ya pues sube cuero apura este va a ser un guabe y gil don catalino catalina o formato y la edu ahora es no siempre en vigencia no en vitamina y sobre todo mi hijo de este que hay jugado oye preparada es posible no seguro que en valla la escritura bueno pues este día como siempre vamos a echar por a vos pano y se han dejo de que opama me compartía diario ya es que también en relación relación y algo más o mi diario y en deporte si señor con la realidad claro claro con la filosofía de que hay jugado oye por a vos a de que el kolo vale de que hago relación relación pues ella la jugada bueno ya llegué a mano febrero pues si señor entonces ella moza a mi y el maíz para jugar bueno y que está este corte mi me encanta tu a fe ella muñe por un mar me encanta me encanta hay un jape corte comercial te invito niña el rito sublime del amor lucen se hechicero tus negras luminaria con luces siempre dulces alumbra mi clamor con luces a 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 ¡Gracias! 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 carita que ejemplos que ya fue una hospital en la escuela superpeño de ese combo el primer empleo para la juventud pero me hará que imodelo tajina pero pete interés como en cada distrito en cada departamento y por ahí te ganan y arango aquí para que tú alango o ni estén de coa como experiencia primera ya hizo para entender a los departamentos del país desde la mitad de un año futuro bajo pese a la mitad arborizarán el acceso principal de san francisco señal debe allá hoy me manda el proyecto que era hoy en otro está el carlito más en la tarde y unión ppg y por la periferia en otro barrio lambarega son azurta con burgos y perón vagos bueno pena de diario pero yo hubo habido compartido en el nivel de sus y delgado ya poa un criaco pues ap yo a yo ángulo es supe los poetas del interior la literatura desconocida del paraguay peinas a oja y con apenas entrega y vete y sube la y premio nacional de literatura por primera de la guaranía y mandó a mí y cuállate entonces pero los poetas del interior en el olvido la mitad de milianos y no me va a emiliano lo que coa beba jaupe y hoy una partida oñepuruma oye shankaja o ya po suci delgado de dirección de cultura era peo jova o ya po ya hoy cuapa y tema mi taller de poesía o ya por una pepe ya es ya una partida de poetas del interior del país a opea en la lluvia yo a yo a promocionar a los poetas del interior opea tico ni a esta y te dice a con esta visada o escribía o ya poca de versos fuera ya letras a dos y cuatro y por qué niñez que usted me ven y con esa guada taller unión y ya ponte muestra ya su vez de ojo amamos resista y caña en ducho de cuera ayer publicado que coca en diablo con ingestan borya hui profesor me ha estudiado publicada es enviar poco de mí pero pese a hoy a poco de taller y hau peco fonte hoy no publicamos a favor los poemarios hay poetas y con agua pero insistí que en hacer guaraní desconocido tengo la poeta acuera del interior a castellano y pete y quiere ya promocionar a los poetas de guaraní a ver su pecho deja justamente y ella es a pepe baixa puedo escribir lo mi tape en gope lengua bastardas ella ya la mitad de y es el año para que la lengua del paraguay del paraguayo entonces usted a de este pues y sentimiento como hace por una vez que de mezcla lingüística para los poetas o pedir en el estudio hasta hoy no ahora ni ya opea de la guaraní entonces a poco tanto que el mensaje publica a un plan opea a la miro a cubros grande de niña min va de torno y a un bomba de deja y hay que y pibre a la miro entonces a de morotín oteja de huevo de pp para la que tu papá pete a pmesa a alguien yo pengo de bros de vacía de carne 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 y seco y seco de semi seco todo el proyecto y te dice opea la críntica entonces opea la ñamón de huevo a la mitad me la aopeya y seco a la mino que hay más suena a pegar a la tribu y la tingo pe marco oculta a pejebora pero yo ya que hay hora que oculta a un peaje y apoye un bello pere acá tú en el tema yo puedo servir una vez de tipo ir a tu mamá apu a la mitad de la tv a la farina va a farina mandí oía por mandí o pire me dice la otra lluvia y entonces variedad mandí oiga toda la mandí hoy oye la hija hoy cozin bechua la mandí oyerere gestañe es guaraní o universitaria gestañe en el mandí o la pollo herente hoy en la pop y farina ya de mangete esta paco que no se ha eco a peina crí va a esa que va a esa ya no no se ha eco a peina y eso jamén era el doblado pene rodilla no a pecha e bote y bbc el 2 de febrero el 2 de febrero Santa Candelaria mandí ores justamente ya que para la campaña el 2 de febrero entonces el 2 de febrero el 2 de febrero el 2 de febrero el 2 de febrero Cual suave agullo de la risa, que alpasa la caricia, que alivia el corazón Sentir tu voz dulce divina, leyendo pantalina, tus promesas de amor Mi vida escucha tu patanza, se muere mi esperanza, de verte junto a mi Y oye lágrimas la amargura, que acompaña la dulzura, de nuestro amor feliz Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor en su soledad La brisa me pasa cantando, suavemente agullando, en esta noche azul Me cae un poco de consuelo, en mi largo desceno, en mi huellas sin luz Que al ver perdida mi esperanza, en mi alma la lloranza, se ahondra mucho más Si ya no siento, todavía es tu amor, la alegría es mi felicidad Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor en su soledad 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 muy bien no hay que la música del interior a la mitad me con este oye ya pongo per feria de empleo 2017 y preparado de capacitar su pecuera s&p pero entonces opey oye prepara volver a la idea de ir la feria tocó la gente y la trabajo y la empresa cuero ofrece voy a llevar la puesto de trabajo lugar de trabajo entonces se hicieron 40 ferias de empleo en el 17 7300 personas terminaron el año trabajando en distintos puestos ofrecidos en los eventos bueno y se han graduado la codicia todo otro día pote y sien va a llevar a un tipo de pasajos a trabajo el año que te vea la niña que te vea la mi tango trabajo pintó el lugar ya para que se ha mantenido en la mente la familia de hoy como la mía y se vea la niña que te dañan y te voy a compartir en el día y en rosa y me va a ver con el maravichu venga a buenos ayer ya de diario mi noticia justamente me animando a una con la innovación va a uno de los diapositivos mismo que hay una vela o bueno de la diseñada justamente con la de diario pero yo juro con parte de la gracia según la filosofía de deca y puja de la guaraní en castellano emita no su cuera oye boludo de celularte yambiquipama seluna no va a ser happy cruz palabras de los jóvenes de hoy vocabulario juvenil y que los adultos no entienden a pepe ya de corte y listas con su casa de castillo de movilidad con su casa de castillo rosa porque la y con el año en el tiempo de la lengua es dinámico y su voz correa de los mitos que tenemos términos para juja o crear la pueblo o la necesidad de acuerdos de contenidos entonces o crear la terminología de la vocabulario ya y su vez a un día con al año en el tiempo ven a la mitad no su cuero o el color y lenguaje operando y la academia lleva del castellano o del guaraní entonces de acuerdos en duda el pueblo marisa para apete ni a aba a usted y obrami ajá en castorla de acuerdos de medalla y coraje por algo o que por agua este a peña de la pueblo único usuario de la lengua y cubierta en el mismo hotel de acuerdos necesidad ahora el colectivo estudioso a acuerdos uberco derecho si señor hueco justamente al viena con la juventud puede haber bueno a peca y puja de los derechos lingüísticos son derechos humanos diseño a escuelo y ese hacha y que actúe en el caso ya prohibido me gasto y te habla en gasto y paitepe es a la maíz que habló putada por esta historia y el investigador lingüístico en diápor a la academia la gabinete y o sea o sea ojendo mi término para jugar pueblo inventado creado mi ambas las 10 a nivel de la novela sulema y el muy bien pesa y hago el cojo con aca y puja p ya esa novela para la mitad un poco a su paytela de la noche sabían de cojas a maría es mi compañera mantrisa o sea cualquier momento un movimiento de avance entonces yo ya te cante ese muy bien, este día sí señor, este día a las 10 muy bien Música Es un pago enero que me ayudo felicitar A lo mundo en Iguana, en el campo a la huajera Hoy víspera tu careta, tu pa'o corre a picar La incomparada alegría, o anunciar el nacimiento Llega en este templo, como el sol de un bello día Hoy el coro del cielo, de melodiosos marines Dos ángeles serafines, como curaje y sin recelo Hoy el chápate en este suelo, no nace y otro te llave A un peón de resate, un, dos, dos, cuatro, el evento Al feliz renacimiento, un reo, un reina y un bebé Los dos del firmamento, te van a oírte en ti Toda la espalda y potencia, un rey de mil contentos Refleja el lúcido acento, el sol con su resplandor De plateados fulgores, con esterna a la oriente Ande lucero, nasciente, reina de todas las flores Allá en el compil lejano, por eso nuestra alegría De susurro y poesía, como un mundo cristiano En el jardín soberano, tu pasita de la basada A un buen vire y un manguá, blagante y majestuosa Como mañanera rosa, a ver de potera El mundo en su movimiento, hoy hay cambia de carrera Hoy ya sumas a las fieras, no lo van en nacimiento Desde los tiempos del viento, alabanza ni ajestu De Beguanán, Cuberú, de la inmensidad lejana Ande estreña temprana, un vagado huereyú ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, esperan que a compartirse en el día Buenas noticias Renegas, Renegas, Banque Y que a tuña a contratar 0991-518-550 Semaitey En este día mi canto llega envuelto en rosas para aromar Tu cristalina de la existencia y desear de felicidad Que tu sonrisa de encantos llena bañe de luces tu porvenir Y a donde vaya tu almita buena hay en un canto Semaitey Felicidades dicha y ventura te encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fulgores llegue y te canta Semaitey Felicidades dicha y ventura te encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fulgores llegue y te canta Semaitey Que tu sonrisa de encantos llena bañe de luces tu porvenir Y a donde vaya tu almita buena hay en un canto Semaitey Felicidades dicha y ventura te encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fulgores llegue y te canta Semaitey Semaitey Felicidades dicha y ventura te encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fulgores llegue y te canta Semaitey Semaitey Y que una estrella con sus fulgores llegue y te canta Semaitey Y que una estrella con sus fulgores llegue y te canta Semaitey Esa mañana, profesor Oite Pescadores Ah bueno, muchas gracias Gracias, la corrección Ah, bueno, muy bien. Ape de ellos, pues, éramos las cuatro y me da el punto. Jueves, 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 te daré mi corazón para que juegues. No, pues, a huyén. No, pues, a huyén.